Hola a todos, estamos esperando a la moderadora del evento, pero bueno, para comenzar con la ponencia y dar inicio a la mesa redonda, voy a permitirme leer la ponencia, la presentación del doctor Germán Alejandro Miranda Díaz, su reseña curricular, para poder comenzar con la mesa y no retrasar el programa del evento. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión. Bien, ¿me escuchan? Continúo entonces. Leeré la reseña curricular del doctor Germán Alejandro Miranda Díaz. Él es licenciado en psicología y doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del capítulo mexicano de la Internet Society. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y está adscrito al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia Iztacala. Es miembro del proyecto de investigación psicoeducativa de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación de la División de Investigación y Postgrado y coordina el grupo de profesores de comunidad de habilidades y aprendizaje con tecnología CHAT del Soayet Psicología. Entre las responsabilidades académico-administrativas que ha tenido se pueden citar algunas. En 2003 a 2004 fue subdirector de desarrollo académico a distancia en el Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia de la UNAM y de 2003 a 2010 coordinador del Centro de Experimentación Psicoeducativa SEXPE, del proyecto de investigación psicoeducativa, división de investigación y posgrado de la FESIS TACALA, donde se generan arreglos experimentales con diseños metodológicos y tecnológicos de entornos de aprendizaje en línea formal y educación no formal con objetos de cultura libre. En 2004 a 2006 fue responsable de educación en línea en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM y durante 2005 a 2011 fue el coordinador del Encuentro en Línea de Educación y Software EDUSOL que constituye una organización educativa con más de 3.000 asociados en donde se revisan temas vinculados con la cultura libre, la escuela y la educación en ámbitos tecnológicos. Desde 2013 a 2014 fue responsable de la Oficina de Prospectiva, Planeación y Evaluación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FESIS Iztacala UNAM. Pues bien, entonces, damos comienzo con la mesa redonda y comenzamos con la ponencia del doctor Alejandro Miranda. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias doctora Anabel, agradezco la presentación. Voy a compartir mi escritorio, presentación, digamos, con el material que he preparado el día de hoy. Les comento que es un material que usé, en realidad se compone de dos elementos. El primero que es una aproximación al ámbito, digamos, de la educación, de la educación mediada, de la educación con tecnología y finalmente una reflexión sobre, no necesariamente sobre el desarrollo humano, pero sí sobre la noción del ciudadano y la persona en los entornos mediados y en los entornos digitales. El crédito es, una la desarrollé para una presentación hace algunos meses en la facultad sobre desarrollo de tecnología en el ámbito educativo y la otra fue una mesa de ciudadanía digital el año pasado también en Chile. Entonces, un poco como el contexto sobre el cual ustedes van a ver estos materiales. Entonces, yo planteé el tema del desarrollo humano y la educación en la mediación digital. Ahí está mi contacto electrónico. Las redes sociales no las puse, pero solamente tengo una que es la de Twitter y me pueden buscar ahí, si buscan Alejandro Miranda, arroba P00K4. El primer planteamiento que yo quisiera hacerles es es que cuando uno está inmerso en los entornos educativos, siempre estamos pensando en tener picos y alas. Lo que nosotros estamos buscando es una serie de, digamos, de elementos para la implementación y de lo que echamos mano es, pues, de lo que conocemos. Por ejemplo, yo estuve escuchando algunos planteamientos, no solamente aquí, sino en otros congresos, sobre, sobre, digamos, algunas definiciones o algunos conceptos, ¿no? En los cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, seguir llamándole distancia a algo que es educación en línea. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando nosotros teníamos este concepto de la educación en instancia, pues, bueno, estamos hablando de subirse, digamos, de, digamos, mandar materiales, ¿no? De subirse a un auto y dar tutoría, ¿no? Y sin embargo, la educación en línea sí ha transformado el entorno de cómo hacíamos la educación a distancia. Tanto que hoy es irrelevante donde estemos. Estas mesas de trabajo son eso, es decir, no importa si hay distancia o no, ¿no? Es decir, en realidad sería irrelevante que yo estuviera ahí donde están transmitiendo directamente o que estén en mi casa, mientras tengamos condiciones tecnológicas para poderlo efectuar. Y en este sentido, creo que nosotros estamos insistiendo en tener picos y alas para volar. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una analogía mía, ¿no? Yo se lo escuché a a cañas en, no sé, habrá sido el 2000, ¿no? En una conferencia en donde él nos contaba cómo había creado C-Map Tools para un proyecto de la NASA y me gustó mucho la analogía porque lo que, lo que, el centro es que hoy sabemos muy bien que podemos volar sin picos y alas, ¿no? Uno ve estos grandes aviones, ¿no? Trasatlánticos y no nos preguntamos cómo vuelan, ¿no? Pero sabemos cómo vuelan. Esto es importante porque, pues, como en aquella, digamos, aproximación de Icaro, ¿no? Estamos meceando, ¿no? Intentando hacer implementaciones tecnológicas en la virtualidad, pensando en los picos y las alas, cuando en realidad tenemos que ir reflexionando sobre los mecanismos de cómo aprender el Internet. Y en este sentido, entonces, es importante, es importante considerar una cosa. No hay una naturaleza del ser humano. El ser humano es tecnología. ¿Y a qué me refiero? El ser humano, digamos, no tiene un estado natural, sino su estado natural es aprender y apropiarse, aprender a apropiarse las herramientas que están en el exterior, interiorizarlas y relaborarlas y regresarlas al grupo. En este sentido, entonces, cuando hablan de tecnología, pues, yo siempre estoy pensando en el sentido amplio, en la tecnología, como puede ser el lenguaje, el pensamiento, el idioma, la escritura, y no necesariamente en la tecnología de mediación o en la tecnología digital. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de tecnología, habrá que pensarlo en un aspecto amplio, porque lo digital solamente se ha sumado a estas capas de atracción de lo humano. Es decir, si algo estamos seguros en el ser humano, es que su naturaleza es cambiante y que su naturaleza es el desarrollo y la implementación de la tecnología. Estamos seguros en el ser humano, es que su naturaleza es cambiante. Alguien tiene su... Muy gracias. Somos tan inteligentes como el contexto que nos rodea. Es decir, mi celular, ¿no? Hace que... A mí me... Cuando yo cursé en psicología, en educación presencial, recuerdo muy bien como nos decía, ¿no? Que podíamos organizar algo así como 150 contactos, ¿no? Hoy en día sabemos que podemos organizar más de 600 gracias al dispositivo electrónico, al celular. Y el mejor ejemplo que yo tengo de la mediación tecnológica es la escritura. La escritura pareciera ser el mismo acto, ¿no? Cuando aprendemos a escribir, normalmente lo hacemos con lápiz, como está, digamos, en el lado izquierdo. Nos enseñan a borrar, ¿no? Y luego pasamos al bolígrafo. Y algunos de nosotros tuvimos el... Digamos, no sé si el privilegio, pero sí la sensación esta de escribir en una máquina mecánica, ¿no? Ustedes recordarán lo doloroso que era no solamente apretar las teclas, sino equivocarse. Equivocarse en aquel entonces tenía unos costos impresionantes. Había que hacer la página. Y el cortar y pegar era literal, ¿no? Uno hacía sus textos y luego había que reorganizarlos cuando el tutor nos decía que estaba mal delimitado, ¿no? Y habría que comenzar, digamos, a trabajarlo. Posteriormente llegó la máquina de escribir electrónica, ¿no? Donde uno ya podía borrar párrafos completos para después entrar en los dispositivos electrónicos portátiles y de escritorio y finalmente el celular. En cada uno de estos se puede escribir. Y sin embargo, el acto de la escritura cambia con cada uno de estos dispositivos. No es lo mismo escribir a lápiz que escribir a pluma, que escribir a máquina mecánica, que escribir a máquina eléctrica, que escribir en una computadora, que escribir en un celular. Y sin embargo, todo lo cerramos con el proceso de la escritura. Esto es con lo que quiero resaltar, ¿no? Que somos tecnología y que esta tecnología va cambiando rápidamente la manera en que nos aproximamos a los contextos. Y al hablar de contexto, entonces, a mí me gusta uno delimitar, ¿no? Que yo no me estoy refiriendo al contexto como habla Bronfenbrenner, ¿no? Bronfenbrenner limitado en su comprensión teórica, es que el individuo está en el centro y que hay unas capas, ¿no? Que le podríamos llamar como de cebolla, en donde los elementos van rodeando. Es decir, el ser humano está en el centro y luego tenemos a la familia, a los amigos, a la comunidad, ¿no? Lo que nos dice es que estos esquemas, estos contextos lo va envolviendo, ¿no? Hasta llegar a un cronosistema. Es decir, a la sociedad completa en un momento histórico determinado. Sin embargo, hay otros teóricos también desde la psicología cultural que nos hablan que el contexto no es lo que nos rodea y los envuelve, sino que nosotros somos el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros integramos el contexto y somos parte del contexto. No es que estemos aislados, sino integramos y además nos definimos a partir del contexto. Por ejemplo, ¿qué tiene en común Mesoamérica e inclusive Sudamérica? El maíz. Yo no sí podría decir que somos hombres de maíz en el sentido de que el maíz está inmerso en nuestra cultura, ¿no? Y es una parte fundamental. Los que han tenido el gusto de poder viajar y hacer estancias relativamente largas, sabrán muy bien cómo sufrimos trastornos alimentarios, ¿no? A partir de que perdemos esta esencia del maíz. Es decir, nos va identificando y nos va generando elementos de identidad que, ojo, no son externos, están interiorizados. Y en este sentido, entonces, lo que tenemos son elementos un poco más modernos desde la psicología cultural que nos permiten entender, ¿no? Cómo aprendemos, dice aquí donde está el primer eje, lo educativo. Entonces, lo que puedo observar aquí es, digamos, el famoso triángulo mediacional de Vygotsky, ¿no? Sería, digamos, sujeto, artefactos, objeto. Y sin embargo, Jontef y Engestron lo que nos dicen es que en realidad estas relaciones mediacionales son más complicadas. Primero que toda actividad, toda actividad humana, ojo, aunque no solamente humana, en Internet hay un montón de autómatas que se comportan de esta misma manera, están orientadas a un producto. Ellos dirían al trabajo. Bueno, Jontef dice al trabajo, Engestron dice un producto, ¿no? Y que esto le carga de significado a la acción, a la actividad de las personas o a la actividad de los grupos. Pero que, sin embargo, la relación entre sujeto, artefacto y objeto es un triángulo de muchas relaciones que están relacionadas con el producto. Por ejemplo, tenemos las reglas en las que se inserta el sujeto, la división de tareas en las que se inserta la comunidad, ¿no? Y entonces podemos tener relaciones mediacionales tan diversas como la relación entre la comunidad, los artefactos y las reglas, la división de tareas, el sujeto y el objeto, el producto, la comunidad y las tareas. En fin, podemos ir atendiendo, digamos, cada uno de estos elementos, ¿no? Y esto va integrando, entonces, no esta idea que tiene Brofenbrenner, ¿no? De que la persona esté en el centro y entonces nos rodean cosas, sino que nosotros somos parte del sistema. Es decir, se trata de una aproximación sistémica desde la psicología cultural que nos explica cómo es que nosotros aprendemos y cómo es que nosotros nos vamos apropiando. Si a ustedes les interesan alguna de estas delimitaciones, les invito a leer este texto, ¿no? Que se escribió, digamos, se publicó en el 2014 y que habla precisamente de eso, ¿no? Fue el análisis de una comunidad de 3 mil agremiados en ese entonces, durante siete años de trabajo, de cinco años de trabajo, de seis años de trabajo, que es desde 2005 al 2010, ¿no? Y que habla desde esta óptica, ¿no? Cómo podríamos ir evaluando los aprendizajes en línea. Por ejemplo, podemos contar una macrohistoria. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nuestra acción en la internet, ¿no? Va dejando huellas y registros y que por primera vez en la existencia humana no tenemos que hacer diseños para investigar algo. Nosotros vamos regalándole datos a, en este caso, a los que van implementando cosas educativas y esto es susceptible de analizarse. Por ejemplo, aquí es una representación de este análisis que yo les comentaba, ¿no? Donde están, les decía, seis años de trabajo y es una representación muy, muy simple. En realidad son conjuntos de agrupamientos de personas que participaron en un evento en línea y los halos, el tamaño de los ciclos representan actividades. Puede ser distinta, ¿eh? Puede ser discursiva, puede ser, digamos, en las videoconferencias, es decir, uno puede graficar distintos vectores, pero lo interesante es que si se fijan en el centro, ¿no? Hay muchos puntos verdes, ¿no? Que son el conjunto que hace la comunidad, ¿no? Lo que Libby Wenger diría, ¿no? Que son el centro de la acción conjunta y todos los que están en grisecito, digamos, en la parte superior, pues son esto que le llaman la participación periférica legítima. ¿Qué quiere decir eso? Personas interesadas en las temáticas que poco a poco se van interesando en el tema y que por no ser expertos, ¿no? Por no generar pericia, pues bueno, poco a poco se van acercando hasta terminando en el centro. Entonces, lo que podemos observar son, pues, conjuntos, conjuntos, digamos, entre los grupos, ¿no? Y eso es como se vería el empoderamiento, digamos, de esta acción conjunta. También podemos contar microhistorias. Por ejemplo, esta gráfica que refleja, refleja, digamos, la relación conceptual en una conversación en dos horas de trabajo. Y en la parte de abajo, lo que tenemos es una línea de tiempo de cómo este concepto, en este caso se trataba del 2011, bueno, del 2010, fue, se refería, o sea, cómo tenía referencias al pasado en el 2009 y cómo puede tener referencias en el futuro en el 2011. En fin, como verán, en realidad lo interesante, digamos, de la educación en los entornos virtuales es que por primera vez tenemos la oportunidad de ir diseñando, diseñando entornos a partir de el etos y del telos. Es decir, de aquello que le da sentido formal, pero también de aquello que le da identidad. Y a mí me parece esto un área, un área de oportunidad importante, porque si ustedes recuerdan su historia escolar, ¿no? Bueno, pues fue difícil, ¿no? Inclusive en el, en, digamos, dependiendo de, de, dependiendo del, del país, ¿no? En lo que acá llamaríamos la educación secundaria, es decir, por ahí del doceavo grado de escolaridad, entre el noveno al doceavo grado de escolaridad, contando preescolar, por ejemplo, los chicos no quieren permanecer en la escuela. Inclusive, yo bromeo, ¿no? En alguna otra, en otra presentación, que los padres de familia juzgan, digamos, la pertinencia del noveno al doceavo grado con el tamaño de las bardas, ¿no? Para que los chicos no se escapen y no maten la clase. Y esto tiene que ver con que hemos perdido el sentido de que lo interesante en el aprendizaje, y particularmente en el aprendizaje mediado por tecnología, es que la conversación es una parte importante. Y que los chicos estén conversando, ¿no? Permiten, digamos, elementos como estos, como los que Libby Webber nos va diciéndolo, ¿no? Nos permiten reafirmar nuestra identidad, nos permiten, digamos, acercarnos a una temática, y sobre todo, nos permiten ir apropiándonos, digamos, de las prácticas de las comunidades. En este sentido, poco a poco ha ido cambiando la óptica de los que nos encargamos en el diseño, de comunidades virtuales de aprendizaje, y hemos explorado otros elementos. Por ejemplo, esta gráfica que les presento es la interrelación de lo que los que nos dedicamos al ámbito de la tecnología hemos estado discutidos durante 10 años de trabajo. Analizamos 118 reportes y nos pusimos a observar qué es lo que nos interesaba. Y lo interesante de todo esto es que ninguno refería a la actividad docente o estudiantil, y muy pocos, sobre el egreso de los estudiantes. Claro, esto está en el marco de la indicadores de calidad. La metí por lo que se discutía el día de ayer, ¿no?, sobre la calidad en la educación, en la enseñanza y la psicología. Lo que me parece interesante, que lo decía el profesor Edgardo, compañero mío, digamos, de mi facultad, es que estamos perdiendo de vista lo importante. Lo importante, digamos, en la formación de psicólogos, en este caso medidas por tecnología, pues es la actividad docente y la actividad estudiantil. Es decir, ¿qué pasa? Y sí, nosotros en el discurso educativo lo tenemos totalmente interiorizado y decimos que los atendemos, pero cuando vemos los indicadores de calidad, en realidad no están, ¿no? Nunca atendemos las conversaciones, nunca las analizamos, ¿no? Nunca vemos qué tanto interactúan, qué es lo que están diciendo, cuáles son, digamos, estos vectores, digamos, de conversación, que son los que al final en la virtualidad nos van formando, nos van formando como psicólogos. Entonces, si se fijan, lo que hemos estado, lo que les he estado delimitando es que hay que atender, digamos, a la conversación y la conversación poco a poco irá moldeando la práctica. Esto es muy importante. Esta gráfica representa, por ejemplo, cómo en el sistema de universidad abierta distancia, en particular en la carrera de psicología. Esta es una foto de 2014, conversábamos sobre psicología. Tengo algunos otros análisis sobre qué, cuáles son nuestras conversaciones. Ustedes pueden ver una representación de los agrupamientos, ¿no? Entre profesores y estudiantes. Y también podemos darle seguimiento, digamos, a la actividad docente, usar cromáticas para simplificar los fenómenos, ¿no? O, por ejemplo, esta que me gusta mucho. Este es un estudio que hice con un tesista, se llama Jesús, Jesús Peralta. Y esto sería el ADN de 66 grupos de trabajo en Facebook que conversan sobre la psicología y que están relacionados con nuestra carrera en línea. En fin, en realidad pongo estos ejemplos, ¿no? Para mostrarles cómo desde estas teorías sistémicas de la psicología cultural, nosotros podemos ir repensando el entorno educativo. Lo que creemos es que tiene que ser un entorno interaccionista, ¿no? Que debe enfatizar no la enseñanza formal, sino la conversación mediada por tecnologías sobre la psicología, sobre la práctica. Por supuesto, esto es generalizable, digamos, a otro tipo de carreras. Si creemos que la metodología que vamos desarrollando sirve, digamos, para afrontar estos nuevos entornos. Y esto permite, además, ir repensando, ¿no? O ir escapando del tecnocentrismo. ¿A qué me refiero con el tecnocentrismo? A que siempre pensamos en la implementación tecnológica y perdemos de vista que lo más importante es el proceso educativo, pero sobre todo el proceso de aprendizaje. Porque algo que nos ha mostrado el internet, la educación en línea, no la educación a distancia, es que la oportunidad de aprender está ahí en cualquier momento porque los contenidos no se restringen a la universidad. Inclusive están a pesar de la universidad. Y esto, digamos, de a pesar de la universidad, me lleva a la última parte, a la última parte, digamos, de la presentación, que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Y las transformaciones sociales y políticas en las redes sociodigitales. Así como los procesos educativos están cambiando constantemente, inclusive nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar nuevos conceptos que lo representen, como la transición de la educación a distancia, la educación en línea, también esto está sucediendo en la internet. La primera, como yo ya les había dicho, ¿no? Tenemos nuevos medios, herramientas, ¿no? Y contextos simbólicos. Ustedes pueden dar cuenta, ¿no? Este encuentro es el resultado de eso, ¿no? Como hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, la discusión política o la discusión social estaba monopolizada por algunos agentes de poder y hoy en realidad habitamos espacios concretos y simbólicos que no responden a esas características que se vuelven un oasis de discusión. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Twitter, digamos, es un buen espacio, ¿no? De esto de un nuevo contexto simbólico que no es concreto y que nos permite conversar. Y esto ha ido generando una nueva serie de tensiones, ¿no? Sobre la transparencia de los gobiernos, ¿no? El ciudadano que debe ser opaco, ¿no? Y las empresas, ¿no? Que están ahí. Fíjense, esto lo escribí, es un texto que tengo por ahí publicado y que además lo presenté, les decía, en un congreso el año pasado en Chile. Yo hablaba de que la discusión está respecto a que los gobiernos tienen que rendir cuentas, el ciudadano tiene derecho a la privacidad, pero las empresas no están presentes en esta tensión. Y hoy con el escándalo de Facebook y, digamos, toda la analítica que hace para moldear nuestras opiniones políticas, ustedes podrían tener una idea, digamos, de este argumento. Esto quiere decir que nosotros habitamos un panóptico digital y que entonces todas las personas que están, digamos, en una situación de poder lo hacen. De hecho, nosotros lo hacemos cuando hacemos la analítica. Cuando hacemos esta analítica, nosotros estamos ejerciendo cierto tipo de control y de, digamos, de seguimiento, claro, que ahí se juzgue la pertinencia. En nuestro caso lo estamos haciendo para la mejor educativa, ¿no? Para la mejor de un programa y en el caso, digamos, de Facebook lo hace, pues, para vender un candidato. Y entonces se vuelve como alternativa, ¿no? El cifrado como vía de la autogestión y el autodefensa y la intimidad, ¿no? Porque las personas tienen derecho a la intimidad. Y esto lo menciono solamente como un ejemplo. Es decir, cuando uno habla del desarrollo y la mediación, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo afecta al infante el uso de una tableta, en cómo afecta a la educación el uso de la tecnología. Pero lo que no estamos cayendo en cuenta es que la tecnología, como yo se los intentaba mencionar en una de las primeras diapositivas, ¿no? La tecnología no está afuera, sino se integra en el ser humano. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que, desde la escuela, tenemos que hacernos conscientes que, en tanto que estamos integrados por tecnología, tenemos que ir integrando argumentaciones en lo escolar para, por ejemplo, el ejercicio de la intimidad. La criptografía es uno de ellos, ¿no? Es decir, ¿cuántos de ustedes hacen sexting? Es decir, usa sus dispositivos para el ejercicio de la sexualidad. Pero ¿cuántos de ustedes protegen las fotografías para que no se escapen, no se escapen, digamos, de este juego erótico y no terminen en portales o en los packs de los jóvenes, no? Es decir, lo que intento decirles es que es necesario reconceptualizar la idea del desarrollo y ir incluyendo estas nuevas tecnologías, no como elementos exteriores, sino como elementos interiores que son parte de nuestro ejercicio cotidiano de estar vivo. Entonces, urge educar, ¿no? Para el ejercicio de lo íntimo y lo público en contextos mediados, pero sobre todo, urge el replanteamiento, el replanteamiento de estos nuevos elementos y dispositivos, ¿no? Digitales. Simplemente para cerrar, hace algunos años yo leí una tesis que a mí me pareció emocionante, que era una tesis publicada por ahí del 70, por un chico tecnológico de Massachusetts y que hablaba del cómputo para llevar. Él estaba obsesionado por ser un cyber. ¿Qué quiere decir esto? Por ser una persona que se fusionara con la tecnología. Y entonces creó un dispositivo que era muy emocionante, que era una mochila donde iba un CPU, en un brazo iba amarrado un teclado y tenía, digamos, una palanca que le permitía tener una pantalla, una pantalla visual. Estos dispositivos a mí me parecen interesantes porque terminaron siendo el celular. Es decir, hoy en día todos nosotros, desde esta óptica del chico, digamos, del tecnológico de Massachusetts, seríamos cyborgs. Y tiene que ver con esta idea de la fusión de la tecnología con el ser humano. Bueno, hasta aquí voy a terminar mis planteamientos. Muy bien. En primer lugar, agradecer la ponencia del doctor Germán Alejandro Miranda Díaz, de la UNAM de México. Yo he podido rescatar, doctor, algunas preguntas que me parecen las más interesantes y significativas dentro de todo lo que han estado compartiendo en el chat los diferentes asistentes. Una de ellas es cómo contribuye la educación virtual a tomar conciencia frente a esta realidad vulnerable, ¿no? En el sentido de que en realidad el acceso a todo lo que es tecnología nos genera una fragilidad también en lo que son los datos personales que nosotros podemos vertir en las redes. Esa es la... una de las primeras preguntas que le comparto. Miren, ese caso es muy interesante y está relacionado directamente con el tema del desarrollo humano, ¿no? El primer eje es el eje ético, el desarrollo moral. Es decir, tenemos que seguir enfatizando en el desarrollo moral y sobre todo ayudar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos, ¿no? Al ejercicio ético de los datos. En teoría, no debíamos de preocuparnos porque alguien, si insistiéramos, digamos, en el desarrollo moral, no tendríamos por qué estarnos preocupando porque alguien nos vulnerara, ¿no? Porque alguien, digamos, tomara las fotos de nuestros desnudos y las publicara por internet. No tendría sentido. Claro, no sucede así. El hecho es que todos usamos los dispositivos como una extensión de nuestra psique y por lo tanto hacemos lo que hacemos, es decir, nos comportamos, hablamos, nos erotizamos, pero también estudiamos. Es decir, el primer rubro es que los dispositivos llegaron para quedarse y además los interiorizamos y por lo tanto ahora son parte de nuestra existencia y parte del desarrollo histórico de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, el primer eje es el eje ético, seguir insistiendo en el énfasis del desarrollo moral, ¿no? Y en este ejercicio. Y el segundo es en el eje preventivo. Igual que como lo hacemos con la salud reproductiva o la salud sexual. Es decir, hay que enseñarles a los chicos, ¿no? A usar, no evitar el uso del dispositivo, como no lo hacemos con el condón, ¿no? No, sino a usar condones digitales. Por ejemplo, muchas de las implementaciones en este eje ético, yo no las he visto en la escuela. Las he visto alrededor de colectivos que se dedican al estudio de la ciudadanía y lo digital. Y hay condones electrónicos para el uso de nuestro celular en aeropuertos, en máquinas externas, ¿no? Que es literalmente así. Un condón, o sea, una USB que media entre donde vamos a conectar energía y en donde nos vamos a conectar. Y es igualito que cuando les decimos a los chicos que, para evitar una enfermedad de transferencia sexual, que bueno, que usa un condón. Es exactamente el mismo. Luego hay otros elementos mucho más interesantes. Por ejemplo, el sexting, ¿no? Que llegó para quedarse. De hecho, el sexting hoy lo hacen los adultos porque empezó hace 15 años. Bueno, hace 10 años. Hoy en día los adultos usan el sexting porque fue parte de su adolescencia. Hoy en día los adolescentes, digamos, le entran al sexting. Y hay implementaciones muy simples para evitar, digamos, la fuga de información. No evitar la fuga de información, pero sí evitar daños. Por ejemplo, ponerle estampas. He visto yo colectivos de mujeres que les enseñan a otras mujeres a cómo usar estos ejercicios eróticos en la sexualidad con cosas bien simples. Pues, mandarle la foto al novio, al esposo, a la pareja, al amante o lo que sea y ponerle una estampita en el rostro. De tal manera que si se fuga esa foto, pues, bueno, ¿cómo le comprueban qué es esa persona? Es decir, y eso lo tenemos que hacer nosotros desde el ámbito educativo. Lo están haciendo muchas ONGs. A mí me da un poco de pena, ¿no? Que nosotros desde los espacios de formación no lo estemos haciendo y que no estemos cobrando conciencia de lo importante que es atenderlo. Muy bien. Muy agradable y muy interesante sus aportes. Hay dos preguntas más que me parece importante rescatarlas. Una de ellas dice, de Saúl Clavijo Franco, como, como futuros psicólogos a través de las TICs, podemos utilizarlas como medio terapéutico. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo persuadir a las generaciones no nativas digitales en el uso válido y efectivo de las nuevas tecnologías como herramientas que favorece el aprendizaje? Muy bien. La primera, yo no soy el más indicado. Claro que se puede dar terapia por internet, ¿no? Claro que tanto como podemos emocionarnos, aprender y tener otro montón de sensaciones más, se puede hacer, está validado, además ya es de uso común. No en Latinoamérica, si ustedes quieren, pero comienza, digamos, a crecer, a hacer un ejercicio cotidiano. Yo no soy el más indicado para responderles de eso. Como verán, mi área de experta es la tecnología y la educación. Muy probablemente la doctora de la Rosa, ¿no?, es experta en ciberpsicología y les podría dar una cátedra en una conferencia magistral respecto. Entonces, respuesta es sí, si es posible. No, no, no ampliaré, digamos, la respuesta porque no soy el indicado para responder sobre los procesos, ¿no?, de la terapia mediada por tecnología. Pero claro que es posible. La segunda, me la podría repetir porque tiene que ver con los nativos digitales, pero no recuerdo con claridad la delimitación. ¿Qué es la terapia? Muy bien, la pregunta estaba referida a lo siguiente, ¿no? Decía, ¿cómo persuadir a las generaciones no nativas digitales en el uso válido y efectivo de las nuevas tecnologías como herramientas que favorecen el aprendizaje? Muy bien, digamos, yo tendría una diferencia teórica de fondo con la pregunta. Primero porque no hay, o sea, está demostrado, ¿no?, que no hay tales nativos digitales. Todos nacimos en un contexto de tecnología. Y por lo tanto, todos, todos hemos estado, digamos, usándola en algún punto de la vida. Tal vez no nos dimos cuenta, ¿eh?, pero lo digital nos pudo haber llegado en el 74, digamos, con las redes satelitales y el cable. Para ponerles así un ejemplo de cómo llegaron hace un montón de tiempo, ¿no?, y no necesariamente es que tengamos que ser migrantes. Otro ejemplo es, pues, yo convivo con personas que tienen actualmente 70 años, y que son expertos en espacios sociodigitales. Y se han dedicado desde los 60, ¿no?, al desarrollo de tecnología digital. Y que entonces esta noción del nativo digital, ¿no?, y de la persona que no es, que por ser adulto no es capaz de insertarse en los nuevos medios tecnológicos, pues es, digamos, una aseveración muy temeraria. Porque lo que dicen los nativos digitales es que en tanto tú naces en ese contexto, tienes la vida resuelta. Y qué sabemos hoy, ¿no?, porque se ha demostrado que esta tesis no es cierta, es que si bien tienen pericia para el uso de los positivos en su vida cotidiana, cuando entran en el entorno escolar, tienen que aprender nuevas estrategias. ¿Cuántos de sus estudiantes saben buscar efectivamente información en Internet? Y dejen de eso, ¿cuántos ubican Google Escolar como herramienta para la búsqueda de información? Y así podemos ponerles cientos de ejemplos, ¿no?, de cómo estos nativos digitales no son tan nativos digitales. Otra vez, la escuela tiene la responsabilidad, la educación es un acto transgresor, ¿no?, es un acto de imposición, donde alguien, diseñamos una serie de elementos para ayudar a alguien más, ¿no?, a ir a un espacio. Entonces, lo que tenemos que tener conscientes es que, no porque hayan nacido en un contexto enriquecido con dispositivos, quiere decir que sea efectivo para los espacios educativos, y lo subrayo, ¿eh?, para los espacios educativos, porque sí van a ser efectivos para su vida cotidiana. Lo malo es que la educación es bastante artificial y, por lo tanto, no terminan en el espacio cotidiano. Y el segundo punto es la validez y la confiabilidad del uso de algo. La validez y la confiabilidad de algo está delimitada por el contexto. Por ejemplo, estoy yo tímidamente participando en un proyecto de investigación, que no dirijo yo, lo dirige un colega, que tiene que ver con el uso de redes cifradas, ¿no?, en espacios universitarios. ¿Qué quiere decir una red cifrada? Una red protegida, que no se puede ver desde el exterior y que, además, todavía protege el anonimato. Y hay toda una discusión sobre la validez de esta información, porque como no se puede ver a los agentes, entonces se tema, digamos, que pueda haber malos usos. Y, sin embargo, su implementación es totalmente válida y pertinente desde el espacio educativo. Entonces, la validez y la confiabilidad del uso de las tecnologías está delimitada por lo que vamos a hacer. Es como un cuchillo, ¿no? Es el típico ejemplo del cuchillo, ¿no? Pues su uso está delimitado por lo que vamos a hacer. Portar verduras, portar una res, ¿no? Inclusive matar una res, ¿no? O matar a un ser humano. La tecnología está ahí y, en realidad, el tamiz va cambiando por el contexto. Entonces, redondeando, en la tecnología educativa no hay... Todos somos migrantes. Inclusive los que han nacido en estas generaciones y aparentemente tienen dominio tecnológico, siempre necesitamos enseñarles cosas, ¿no? Ayudarles a apropiarse de cosas para tener este acto transformador. Y, por lo tanto, la validez del uso de la información pues va a depender del contexto. Muy bien, muchas gracias por sus aportes dentro de este tercer eje sobre las tendencias en el estudio del desarrollo humano y educación. Mil gracias, doctor Germán Alejandro Miranda Díaz de la UNAM de México. Gracias. 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 Gracias.